Bueno, un conocido, es una frase, más que un poema de José Estronceda Hojas del árbol caídas, juguetes del viento son las ilusiones perdidas ahí Son hojas desprendidas del árbol del corazón Conoción al otoño y las hojas que caen El poema número 6 del libro 20 poemas de Abol y una canción desesperada De Pablo Neruda, y dice así Te recuerdo como eras en el último otoño Eras la boina gris y el corazón en calma En tus ojos peleaban las llamas del catúrculo Y las hojas caían en el agua de tu alma Apegada a mis brazos como una enredadera Las hojas recogían tu voz lenta y en calma Hoguera del tupor en que mi sed tardía Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma Siento viajar tus ojos y es distante el otoño Poina gris, voz de pájaro y corazón de casa Hacia donde emigraban mis profundos anhelos Y caían mis versos alegres como brazos Cielo desde un navío, campo desde los cerros Tus recuerdos de luz, de humo, de estanque, en calma Más allá de tus ojos ardían los frecúrculos Hojas secas de otoño, giraban en tu alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!